gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones el gobierno ya ha empezado a llamar a las personas a su número telefónico para entregarle el bono navideño que será de 1.500 pesos a través de el banco central el gobierno emitió unas tarjetas temporales de 1.500 pesos donde las personas podrán consumir en los diferentes establecimientos aprobado por el ras recordamos a las personas que no pongan sus datos personales en páginas que se los pidan ya que eso es falso el gobierno los llama directamente para que vayan a recoger su tarjeta con 1.500 pesos para el bono navideño gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo